Gildo, ¿qué le pasó a Gildo? 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 Hasta el palio está y va a dar la vuelta No, lo que pasa es que anda dando, no sé, como que las bufías, no sé, andar como... ¿Por qué? Pero venía con poder y luego, ¿qué pasó? A mí no está tan chulo No, Gildo, cierre la pesta Quizás venía a una velocidad alta ¿Pero va que llegó hasta la acera va? Sí Es que hasta allá llegó hasta la acera Y venía con todo y después se le apagó El mecánico, el mecánico tiene que saber ¿Qué pasó, pues? Está sudando usted ¿Crees que el ladito está aquí? No, del susto Ya no entiende Y ahora Y ahora Y ahora Con la máquina 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 La máquina Lo peor es que está cargada Por eso Y lo peor que... Y lo peor que... Acabar en la bajanita Ajá, en la bajanita Y no puede hacer nada más Que espera El proceso No puede No puede Esa es la cosa Esa es la otra cosa No, digamos Hasta allá abajo Ahí quedas un poquito No, no yo Entiendo La vez que estás Ahí para otro lado Llegó hasta la acera Tu pobo Ya la batería Pero ya se la tenía encendida ¡Shh! Ya la batería Ya tiene que hacer ¿Por qué? No, no, no No, le pagó a Marzo Como dije Por que lo... Y marzo, le pagó Y marzo le pagó morido y no puede hacer nada la vez piensa que es como un carro automático que lo podemos empujar y va a salir y todo a la vez y de verdad iba para atrás con todo pero ya había arrancado que estaba encendida cuando de que escucha el sonido allá de la rego de aquí a ver de metida y luego dije no es normal pero resulta que supuestamente no pero a ver vaya a ver quién dice vaya regresamos a lo nuestro pues vaya el diablo creo que está descuadrado porque no hemos hecho caso vamos con gilón qué rico pero no puedo ahorita no puedo no puedo aquí lo vamos a dejar porque no puedo gracias pues si entonces esto es tuyo no es de la deis ah de la nai di ok y esto es tuyo yo no veo la madre ahí que pasa pues no vayan a perder la madre por favor de verdad y luego y el maíz que anda digo la masa que anda ya ahorita tarea para mañana no si ahora vemos desde que apareció la primera vez dijimos que la regamos que no la metimos y va a ser tamales y va a ser el maíz como es también y que no sabe que tiene que ser miramos y le vas a pedir la máquina de coser a la estamos viendo todo y de verdad y es en serio pero ni yo que fui a esto no proceso con mire cómo escribe el maíz hilo y mire cómo escribe coser el maíz pero mire cómo escribe coser el maíz y lo peor que hay en la trompa es el que estudió y trabajó en alcaldías y ha trabajado en alcaldías y ese estudio le vas a dar a tu bello cebolla no aceite aceite lo igual lo igual y jugarlo yo voy a gol y ahí pero me diga que estamos viendo esto agua 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 pocacaracha política me llegó y agua ahora aceite vaciar ¿ustedes no querían usar? ¿de qué? basados 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 basadas de aceite basadas basadas o ah pero aquí todo la hecha no va a pasar de aceite a la oja vaciar maniar 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 la por lo menos en masa ponen la zeta la zeta la zeta la masa hilo y en serio, son bachiller no hay frutas pero no tengo tanto este Lulo masa es con quita venga Lulo Venga Lulo Usted ha sido engañado Y este es tu hijo Se lo cambiaron al hospital Que mosquero que tienen estos hombres Mire No No me recomiendan No Lulo Oye Hilo Que no sos hijo de el Lo cambiaron Le quitaron el bonito Y le dejaron a Hilo Lulo A usted lo han engañado Hilo todo el tiempo No me diga que usted se mató la vida Para mandarlo a estudiar Y para que un bachiller Escriba como escribe Lulo Usted no fue a la escuela Vaya pero mejor así Lulo Y no que el día de que es bachiller Y tenga esos errores de ortografía Si es en serio Aunque no lo creas Ya dieron mil letras horribles No pero es que la ortografía Proceso Empezó aquí leyendo proceso Por lo menos yo tengo letra bonita Si Jan si lee esto Te aseguro que se desmaya Se desmaya Yo no puedo Yo no tengo letra bonita Pero si se escribe Si si no con ayuda del teléfono Se puede Comprando En la casa En la casa En aquel reunión Donde yo sembré En esas flores 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 Donde yo sembré las flores Mira solo por eso Solo por acabarme lo voy a tomar Ya el pico A cara sucia Lo que fue a comprar Lulo Mire Solo por acabarme lo voy a tomar una foto Que el palo Para demostrarle como este Ejepal Mejores que eso Vamos a tomar una foto Y se lo he enseñado Para que vea Que bárbaro Gilo en serio y así escribimos y los papá no tiene nada que ver tal vez más la letra porque a la carrera así horror de autografía no tiene nada que ver a vos a las ayer pero aún así yo le digo porque en mensajes es una cosa pues yo le digo yo tengo letra fea le dije yo por eso le dije tengo letra fea pero se escribir bien es que no estamos hablando la letra fea pero autografía sabes que se refiere sí porque tenía que llevar el piso a tu abuelo dice y el saco también no pero yo te dije acordarme mi abuela escribe letra de cartas pero escribe tiene buena ortografía y como se pasaba tirando con esa ortografía como agregante era bueno lo que aprende no se olvida hijo comprando y aquí están los grandes rollos otra cosa y el vídeo que aquí aquí la serie no había que por eso lo había comprado y que la mexicana había dicho y para el colmo al súper no sabe escribir bien no 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 eso si no papá eso si no a papá pero si no lo puedo permitir esto ya lo tenemos que decir